La muestra se titula Iris, la curación de un fantasma y consiste en convocar al fantasma de Iris, cabezudo espósito, convocar en sentido figurado, por supuesto, para tratar de comprender lo que ocurrió, exponer lo que ocurrió, ayudarla a resolver, aún después de su muerte, por qué ella, cuando tenía 20 años, mató a su padre de cuatro disparos de revólver. El proyecto Iris, el proyecto Muestra de Iris, se inició con mi participación en el año 1998 como diseñadora de vestuario y escenografía de una obra de Mariana Perkovich, la dramaturga uruguaya y directora de teatro. En este caso yo conocí a este personaje, conocí su historia, que a su vez Mariana lo recibió del libro Extraviada, que escribieron los psicoanalistas lacañanos Raquel Capurro y Diego Nin. El montaje de la muestra se superpone con la historia de mi relación con Iris, por lo tanto empieza con las primeras pinturas que yo hice a partir de 1999 sobre este tema, incluso trabajando sobre mi propio diseño de escenografía y vestuario, incorporándolo en las pinturas. Y luego hay una recorrida por la historia que plantea cuáles son los personajes, cuál es la historia, incluso con algunas obras de grandes maestros del pasado. Hay una videoinstalación y hay una pared trabajada de una forma que, bueno, espero que la vayan a ver, que se enteren luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!